Bienvenidos a todos a este concierto que estamos cebrando en el Instituto. Esta semana es la Semana de Santa Cecilia, que sabéis que es la patrona de la música y es una fecha muy apropiada para que el Instituto tenga actividades musicales, se llene de música y viva la música. En el concierto de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la interpretación de ocho compañeros y compañeras que van a tocar cada uno de sus instrumentos. ¿De acuerdo? Antes de seguir con la presentación quiero recordar, aunque ya lo sabéis, que es importante en un concierto que el comportamiento sea el adecuado. En un concierto el músico que está interpretando necesita estar concentrado en su interpretación, en su instrumento y eso requiere de un completo silencio, un silencio respetuoso para que nadie le desconcentre ni para que no se le moleste y de igual manera hacia los demás que están escuchando la música es indispensable el silencio. Cuando digo el silencio digo que nadie se puede levantar, ni moverse del asiento, ni comer, ni nada que se le parezca. El concierto va a durar una hora, algo menos de una hora y en ese tiempo tenemos que estar en el silencio. Yo sé que os vais a comportar como siempre perfectamente porque es una gran ocasión de estar todos juntos y de estar también escuchando las interpretaciones de compañeros nuestros, de nuestros amigos y compañeras. Antes de dar paso a los músicos que cada uno de ellos va a presentarse y también va a presentar la obra que van a interpretar. Pues no quiero terminar estas palabras sin hacer un agradecimiento muy especial y creo que todos estaréis de acuerdo. A Rocío Álvarez, nuestra profesora de Música. ¡No sé qué es la verdad! Buenos días, Alicia. ¿Sabéis por qué estamos hoy 22 de noviembre aquí? Pues sí, hoy es el día de Santa Cecilia, un día en el que las escuelas de música, las instituciones musicales hacen conciertos en honor a la patrona de la música. Y en el instituto, como no podía ser menos, todos los instrumentistas, casi todos los instrumentistas hemos decidido daros un concierto diáctico. Bueno, ¿qué te parece si en vez de hablar tanto empezamos haciendo lo que más nos gusta, que es tocar una pieza? Bueno, vamos a tocar una suite de Antoni Borsak. Y bueno, vamos a ver. Buenos días, soy Marta Montera, aluna del segundo de bachillerato. Llevo tocando la guitarra seis años y, bueno, pues como todos sabéis, la guitarra es un instrumento de seis cuerdas que, aunque tiene orígenes muy antiguos, la importancia reside en la época renacentista que, pues bueno, pues tiene sus orígenes en el lago de Árabe y en Europa y en América, pues, desarrollándose de manera diferente. Y espero que os guste la obra. Bueno, me presento. Yo soy Juanjo, por lo que no conocáis, estoy en el bachillerato y ella es Pilar. Ella nos va a contar un poco cuál es su instrumento y un poco sobre. Bueno, pues yo tengo que la flauta de cera, que es un instrumento de viento madera, aunque la veáis muy metálica. Esta es de plata y se considera instrumento de viento madera porque en la antigüedad las flautas eran de madera. Y, bueno, pues se ha mantenido en el mismo grupo. Existen diferentes tipos de flauta. La flauta de pico, que es la que es la dulce, la que tocamos con Rocío en primero y en segundo de la ESO y en el colegio. También la flauta en pata de sí o de dos, que es esta, que en concreto es de pata de sí. Y la flauta alta, que es una flauta un poco más grande y gruesa. La flauta baja, que es mucho más grande y está curvada por lo que es la cabeza. Y el flautín, que es una flauta muy pequeña y mucho más fina, con la que se toca, bueno, se distingue porque es la que se toca, con la que se toca el solo de Rocío en Semana Santa. Bueno, yo estoy en el Conservatorio Cristobal de Morales y llevo siete años tocando la flauta. Voy a tocar una fantasía de Telema, en concreto la fantasía número 7 en Remayor. Bueno, mucha suerte. Gracias, Juanjo. Gracias, Juanjo. Gracias, Juanjo. Es un instrumento que no es muy conocido. Os recordará mucho al trainete por el color negro y la forma. Pero su principal diferencia es la caña. La caña del olor es muy característica porque es caña del cueta doble, que quiere decir que dos cañas están unidas a un tubo de metal mediante un unido. El sonido pasa entre las dos cañas, entre las dos palas y produce la vibración. O pues es una demostración de cómo sonaría la caña sin el huevo. Y bueno, yo toco en el conservatorio con Francisco Guerrero, es algo más conocido como el Matadero, y en la banda psicológica municipal de Tomé. Voy a tocar un concepto para hoy de Tomás Codalmina. Que nos va a delitar tocando el piano. Y para que hablan más o menos en qué consiste. Pues el piano es un instrumento de cuerda percutida que fue inventado por Bartolomeo Cristoforia en el siglo XVIII, a partir de teclas del tema. Un piano tiene un total de 58 teclas, 52 blancas y 36 negras. Aunque el piano sobre el que voy a tocar es un electrófono y no tiene el teclado completo. Además el timbre y las teclas son un poco diferentes. Y a continuación. A continuación voy a tocar una obra de Mozart, una sonata. A continuación voy a tocar una obra de Mozart. ¡Bye! Y ahora hemos pasado a los alumnos de 1º de bachillerato que van a interpretar un dúo con saxofón. Bueno, lo primero, el saxofón es un instrumento de viento Madera. El XXVT es un instrumento de viento Madera por la carne desde aquí. El nombre saxofón viene por su inventor, Adolf Sax, y existen diferentes tipos de salsos, que son el salso alto, que es el que nosotros tenemos, el salso tenor, salso barito y salsosofrano. Conoceréis el salso famoso porque el salsón lo toca, el salsón toca el salso barito. Y ahora Nicolás nos va a contar un poco de su historia en la música. Yo empecé a los siete años, llevo ocho años jugando el salsofón en el conservatorio de Cristóbal Morales. Me quité el año pasado por estudiar y demás, pero esto no se olvide. Y yo he tocado el salsofón desde... llevo siete años jugando, y bueno, he estado formado en la simfónica municipal tonal. Bueno, y ahora vamos a tocar The Entertainment de Scott Jockey. ¡Gracias! 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 La principal cosa que tiene el cello y el violín es que el violín es mucho más aburdo que el cello. Por ejemplo, la nota más grave del violín es la misma que la tercera, que sería bastante aguda para el cello. Y en las orquestas la función que tiene el violín es normalmente la de la primera voz o la de la melodía. Sin embargo, el cello es la del acompañamiento. Y muchas gracias por el contrapunto también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!